En 1960, José Galvez empieza a trabajar en la televisión mexicana, en telenovelas y programas cómicos, siendo el más exitoso y por el que más la gente lo recuerda, Hogar Dulce Hogar. En telenovelas se la recuerda en títulos como El Juicio de los Padres, Madres Egoístas, La Gata y La Señora Joven. En teatro, trabajó en más de 60 obras y fue fundador del Teatro elénico de la Ciudad de México. De su vida personal, se sabe que tuvo un hijo cuando vivía en Chile, llamado José Galvez Aguilera, a quien conoció cuando el joven tenía 18 años. Y lo invitó a venir a México y lo introdujo en el mundo del espectáculo. El joven vivió varios años en el país hasta que se regresó a Chile. José Galvez fue pareja por varios años de la actriz Ophelia Gilmaine, con la que incluso trabajó en películas y telenovelas. Y se casó con la actriz Graciela Najera, conocida como Chela Najera. En 1978, el actor falleció a causa de cáncer en la Ciudad de México, acompañado de su esposa Chela Najera, quien le sobrevivió 20 años más y murió en 1998. José Galvez tenía solo 47 años de edad. ¿Tú lo recuerdas? Hola. Gracias.